Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Y todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Y cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en dos Y todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien El tiempo de alejarme Me lastima una vez más Abrázame un rato No quiero enterarme Que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro vos encuentres Quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar muy lejos Te lo pido por piedad Nena No me olvides Si cada despedida Es una roca sobre el mar En este corazón Hay muchas vidas No voy a arrepentirme No voy a arrepentirme De decirte la verdad No voy a arrepentirme De decirte la verdad No voy a arrepentirme No voy a arrepentirme que te quiera de verdad porque vos sos libre Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena Maldita sea la duda, la costumbre de pensar que no se puede amar de esta manera Si yo vivo en la distancia pero puedo regresar y amarte cada noche en cada estrella Y seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar, nena No me olvides Y si cada despedida es una rota sobre el mar, nena, nena No me olvides Que yo vivo en la distancia y te lo pido por piedad, nena No me olvides No me olvides Nena, 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 no me olvides No me olvides Abraza mi rato No me olvides No me olvides No me olvides No me olvides Ya no quiero caricia sin piel Ni besos de ayer Ni abrazos vencidos Ya no quiero buscar un te quiero En un casillero de objetos perdidos Ya no quiero temblar en enero Ni en pleno verano morirme de frío Ya no quiero alejarme algún tiempo Despertar, caer al vacío Ya no quiero perder mi raíz Preguntar por qué a mí lo tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin No te va a morir para echarme al olvido Ya no quiero pensar en vivir Y seguir soplando flores en el río Dale Marcelo Ya no quiero perder mi raíz Y preguntar por qué a mí lo tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin Donde te va a morir para echarme al olvido Si ya no quiero pensar en vivir Y seguir deshojando flores en el río 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 Flores en el río